Muchas gracias a la Presidencia. Honorable Asamblea, vale repasar que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y en particular la reforma al artículo 113 de nuestra Constitución representa uno de los principales esfuerzos de las instituciones, todas del Estado mexicano para prevenir, sancionar y, por supuesto, erradicar este tipo de prácticas. Con la Reforma Constitucional de 2015, que va asociada también a la Reforma Constitucional del 2014, en donde se prevé la figura de las dos fiscalías especializadas, impulsamos el trabajo bajo la figura de un gobierno abierto y una coordinación interinstitucional. Este sistema, que atenderá la problemática de todas sus aristas, con todas sus expresiones, es, por supuesto, una tarea de las más relevantes. Incrementamos las facultades fiscalizadoras de la Auditoría Superior de la Federación, creamos un nuevo mecanismo para atender las faltas administrativas graves y leves y modificamos los tipos penales en la materia para hacer más eficiente la persecución de los delitos. El sistema adopta un modelo de gobernanza en el cual un grupo de ciudadanos se integra en el Comité de Participación Ciudadana y el órgano de gobierno de éste. Las tecnologías de la información y la comunicación se erigen como una herramienta fundamental para el correcto funcionamiento. También elevamos a rango constitucional la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y por vía jurisdiccional creamos la figura de magistrados anticorrupción. Esta reforma sin precedentes es el principio de una concepción del servicio público en México. Es la imagen del compromiso que refrendamos todos para tocar una de las más graves problemáticas del país. Su instrumentación no es una tarea en la que los legisladores del PRI hayamos escatimado esfuerzo alguno. La labor, por supuesto, no ha sido sencilla para nadie y ha representado un reto de grandes magnitudes. Requiere de la creación, de la armonización de distintos ordenamientos legales tanto a nivel federal como a nivel local para que las instituciones puedan cumplir con las funciones que les han sido encomendadas con toda eficacia. Por ello es necesario señalar los avances que el Poder Legislativo Federal ha tenido en la materia, como es el caso de la aprobación de las siete leyes reglamentarias. Actualmente se encuentra en funcionamiento la plataforma nacional de transparencia y el sistema nacional de fiscalización. Se nombró al presidente del Comité de Participación Ciudadana y existen importantes avances en lo que se refiere a la plataforma digital nacional. Vale recordar que el presidente del grupo de participación ciudadana es quien preside también el sistema a través del órgano coordinador. Hoy, 19 de julio, el sistema entra en funciones, pero uno de los grandes pendientes lo representa la falta de armonización en las entidades federativas para su efectiva instrumentación. Vale mencionar que a la fecha son cinco las entidades que lo han instrumentado y aprobado. Bueno, es Nayarit, Querétaro, Sonora, Chiapas, algún otro estado, Puebla, y Puebla. ¿Jalisco ya también lo implementó? Ayer, ayer, muy bien. Jalisco ayer. Nosotros desde el inicio de la actual administración federal trabajamos intensamente por consolidar este nuevo paradigma de la función pública, pero es obvio que falta mucho por trabajar. Respetable Asamblea, no podemos permitir ni pasar por alto que este tema se convierta en un ajuste de intercambios, ni mucho menos de intereses. México vive un proceso difícil y complejo. Los ciudadanos cada vez están más escépticos de los actos del gobierno y de nuestras instituciones, entre ellas nosotros los senadores, instituciones que frecuentemente se ven debilitadas por la falta de confianza hacia nuestra tarea política. No podemos permitir que otras fuerzas políticas utilicen esta reforma para atender agendas particulares. Esto no es asunto de cuotas. Los legisladores del PRI estamos comprometidos por reanudar, en cuanto sea posible, la discusión sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción y sobre la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Vale recordar, estimadas compañeros y compañeras, que la designación del fiscal anticorrupción, conforme a la reforma política que lo previó en el 2014, esta figura requiere de la votación de dos tercios de los senadores presentes. Por lo tanto, por lo tanto, pues es una tarea que nos compete a todos. De esto somos responsables ciento veintiocho legisladores y todos los partidos políticos. Si no participan todos, es obvio que no podremos alcanzar la votación mínima requerida. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, senador Enrique Burgos García.